Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Yo soy Noe, Jesuila Noe, si es la primera vez que te salgo por aquí, encantada. Te voy a dejar mis redes para que me puedas seguir y decirte que estoy más activa en Twitter y en Instagram y que también tengo una newsletter chulísima que te envío un par de veces a la semana donde te abro mi corazón, divago de varias cosas, pero casi siempre dentro del espectro del terror. Y esta semana ha sido el 8M. Por supuesto sabemos que nos encanta que nos felicitéis el 8M porque es nuestro día. Es ese día en el cual queremos que nos regaléis flores. O que nos digáis que estamos guapísimas. O que digáis, hoy vamos a ver tu película favorita, cariño, Barbie. Nos puede gustar Barbie, pero también nos gusta ver gente destripada, nos gusta ver gente desollada. Las mujeres también disfrutamos con la violencia en el cine de terror. Y nos gusta que este vídeo que estás viendo ahora lo tendría que haber subido el 8M. Acaba de pasar una perra por aquí detrás, sí. Lo tendría que haber subido el 8M, pero al final entre movidas de copyright. Y pensé que se iba a perder entre la cantidad ingente de contenido sobre el 8M que se sube ese día per se. He pensado, aprovechate de los Oscars y súbelo el domingo con un hashtag Oscar y que luego no tenga nada que ver con ellos. Como es mi mente privilegiada. Este vídeo no lo hago yo. Este vídeo es un vídeo colaborativo en el cual he juntado a un grupo de mujeres maravillosas, las cuales nos van a recomendar películas de terror dirigidas por mujeres. Y dicho esto, cortinilla de estrella y vamos allá. Hola, soy Miss Terror y encantadísima de contribuir a este listado de películas de cine de terror relacionadas con lo femenino. Y bueno, yo para esta ocasión he elegido Cerdita, de Carlota Pérez, que es una película que a mí me toca la patata específicamente, porque a mí a nivel personal me flipa lo que es básicamente lo rural en general y específicamente lo rural español. Me encanta y esta película nos cuenta y nos habla sobre cosas tan relevantes como la falta de autoestima, el bullying, pues las víctimas frente a los acosadores en un marco de un pequeño pueblo extremeño que no puede haberse retratado de forma como más auténtica. Y eso es una cosa que me flipa. Vemos a un personaje absolutamente vulnerable vendido ante esa adversidad que se presenta en su vida diariamente con la que tiene que vivir, en la que también va a hacer acto de presencia ese acoso también por las redes sociales tan típico de los adolescentes de esta época. Y al final va a encontrarse con una especie de dilema moral en el que, bueno, la persona que le hace salir de ese círculo vicioso es una persona que ejerce cierta violencia. Entonces, bueno, me encanta cómo está planteado, me encanta la visión que tiene Carlota Pérez, la sigo muchísimo porque me parece que tiene una visión muy específica femenina y cómo mira al personaje, cómo el personaje se desarrolla y cómo se desarrollan los acontecimientos, pues es algo que a mí me super flipa. Por lo que yo voy a contribuir con Cerdita y os la recomiendo, si no lo habéis visto, que estáis tardando. Hola, desde el medio de la naturaleza vengo con una recomendación acá pedido de Noe, que la queremos un montón. Voy a hablar de una directora que probablemente conozcan, o muy probablemente no, porque se ha invisibilizado bastante. Me refiero a Doris Wishman, la que dijo, el día que yo me muera voy a seguir dirigiendo películas desde el infierno y estamos absolutamente seguros de que lo debe estar haciendo porque era una mujer implacable, cuanto menos. La película que les quiero recomendar es parte de su vasta filmografía, recuerden que hizo aproximadamente 30 películas, digo aproximadamente porque no podemos saber por qué Doris Wishman viene a traernos también sobre la mesa. Un gran problema que es el problema de los archivos en el cine dirigido por mujeres, por eso es otra cuestión. A Night to Dismember de 1983, subidísima a la moda post-Halloween del slasher. Van a ver que tiene que ver con una mezcla del slasher y además, porque no podía hacer de otra manera y tenía que tener sus particularidades, estamos hablando de un pastiche cinematográfico hermoso y súper disfrutable. Espero que les guste, que les interese, nos vemos. Hola, hola, yo soy Marina, me encontráis como Veluz Marina en Instagram, Twitter, etc. y como Terror Velvet en TikTok. Y la película que os voy a recomendar yo es The Love Witch y la dirige Anna Biller. Es una película del año 2016 que critica el amor romántico y habla de la libertad sexual de la mujer, algo por lo que nos han reprimido durante los siglos de los siglos, y lo hace a través de la brujería y la figura de la bruja, donde una chica que está enamorada del amor, del concepto del amor, y lo quiere ensalzar y encontrar a su príncipe azul, no deja de cometer asesinatos, algunas veces involuntarios, tratando de hechizar a sus pretendientes. Además, la película tiene una ambientación increíble, porque todo está recreado como si fuese los años 60, 70, y el maquillaje y el vestuario es una auténtica pasada. Está disponible en plataformas actualmente, está en filmes si no me equivoco. Espero que os mole este tipo de película. No es algo convencional para nada. Y no sé si tiene mirada femenina, pero desde luego masculina no la tiene. Muy buenas, soy Síncope del canal de cine Rottenmine, y en esta ocasión vengo a recomendaros una película dirigida y guionizada por Jenna y Silvia Soska, también conocidas como Las hermanas Soska. Dos directoras que, entre otras cosas, se han hecho famosas por ser grandes fans del body horror y del concepto de lo perturbador. Se trata de la película American Mary, una película del año 2012 de 102 minutos de duración y además canadiense, protagonizada por Catherine Isabel, quien interpretará al personaje de Mary Mason, la principal protagonista de la película. Una estudiante de medicina que además es aspirante a cirujana y que debe varios meses de alquiler de su piso. Así que por una cosa o por otra, y sobre todo porque Mary consigue dinero fácil, acabará metiéndose en el cuestionable mundo de las cirugías extremas estéticas y sobre todo de las modificaciones corporales. Modificaciones corporales en su mayoría irreversibles. Esto no es una película de terror explícita, ni siquiera la considero gore, pero hay que tener en cuenta que las hermanas Soska no se cortan ni un pelo a la hora de mostrar estas perversiones en pantalla. Perversiones que son aptas para la mayoría, tolerables y que además están hechas con mucho gusto, con mucho nivel artístico y sobre todo recreadas con prótesis, efectos prácticos y maquillaje. Aunque también os tengo que advertir que hay algunas cosas que sospecho que sean reales debido a que son actores y actrices que están introducidas en este mundo de las modificaciones corporales. El caso es que llegará un momento en el que Mary se convertirá en la reina de la cirugía radical ilegal. Y poco a poco su personaje irá evolucionando de forma cuestionable, movida más bien por lo personal, la venganza y sobre todo por su sadismo. Un sadismo que prácticamente acaba de descubrir. Por último aclarar que esto no es una película perfecta, ni falta que le hace. La recomiendo sobre todo por la evolución de su personaje principal, por este gran alardeo de lo visual de las hermanas Soska y sobre todo para aquellos que disfrutan de las cosas muy extravagantes. Además la tenéis disponible en Amazon Prime. Así que muchas gracias Noe por invitarme a participar en este vídeo y espero que disfrutéis tanto como yo de American Mary. Bueno, en respuesta a la propuesta de Noe de hablar de mujeres directoras en menos de un minuto, traigo a colación el nombre de Roberta Findlay. Roberta Findlay es una directora mujer de cine de explotación, no por eso feminista, vale aclararlo porque es importante, que filma en la década del 70 algunas películas que van a ser sumamente emblemáticas para lo que va a venir después en los 80. Alexandra Geller Nicolás dijo de Findlay que sus películas son algunas de las películas de explotación más perturbadoras que nos dio el cine y podríamos decir que estamos de acuerdo, quizás lo pueden corroborar viendo una película que dirige en el año 71 pero que se estrena en el 75 que es Snuff o el ángel de la muerte, películas de las que no le voy a contar nada salvo el hecho de que, como el nombre lo indica, se jacta de tener una muerte real hacia el final del film. Además es una película que se filmó en Argentina así que viene doble y viene bien el dato. Si quieren saber más, googlen Roberta Findlay que van a encontrar un montón de cosas interesantes de una mujer no feminista que se dedicó a un cine sumamente machista como fue el cine de explotación. Buenas, soy Catherine Vega, soy escrita de terror y me hace muchísima ilusión que la 9 me haya invitado a este vídeo colaborativo para el 8M. ¿Por qué? Porque me flipa su cuenta. O sea, en casa somos mega fans de todas las pelis que recomienda y no sabéis cuántas noches nos ha salgado sus recomendaciones. Así que me hace muchísima ilusión que me haya invitado para hablar de una peli de terror. En mi caso he escogido Fresh. ¿Por qué? Os doy cinco razones. Primero, porque lo mola todo. Y hoy en día sorprender en el mundo del terror yo creo que es difícil y sinceramente yo que he consumido muchísimo terror, a mí Fresh me ha sorprendido. Con lo cual para mí eso ya es un punto a favor. Segundo, es una historia de sororidad femenina. Y no se suelen ver mucho en el cine de terror. O sea, estamos acostumbrados a que las mujeres seamos las víctimas. En este caso también. Pero no solemos ver esas historias de sororidad femenina. Con lo cual, esa es mi segunda razón. La tercera razón es que está dirigida por una mujer. Solo por eso vale la pena. De verdad, porque la visión femenina en el mundo del cine del terror y en el terror en general creo que es súper importante. Cuatro, trata el tema del canibalismo. Que a mí personalmente es un tema que me flipa. O sea, ¿a quién no le va a gustar un buen caníbal? Pues a mí me flipa. Y además en esta peli está tratado de una manera, yo creo, distinta. Con el rollo con una crítica capitalista que me mola bastante. Es explícita, pero yo creo que no lo suficiente como para que te dé asco. Y quinta razón, porque sale Sebastián Están y Sebastián Están es tremendo papi chulo. Y bueno, como extra también me ha pedido que si quería recomendar algún libro de terror escrito por una mujer, obviamente. Así que yo he elegido uno de una editorial independiente de aquí española. La autora es americana, pero os lo recomiendo un montón. Es Corazones Indómitos de Casey Daly. Lo tengo por aquí, la chuleta. Que mirad qué fantasía de portada. Además es súper finito. Os lo vais a leer en una tarde, que es lo que me dudó a mí. Está publicado por la editorial Dimensiones Ocultas. Que es una editorial independiente de terror. Un poquito mamarracho, un poquito gore. Bueno, tenéis todos los subgéneros de terror por ahí. Así que si le queréis echar un vistazo. Corazones Indómitos de Casey Daly. Hola, yo soy Andrea de Miedo Mismo y la película que les traigo el día de hoy desentraña los horrores ocultos de la colonización australiana. Dirigida por Jennifer Kent, quien también hizo The Babadook una película que estableció un nuevo estándar en el cine de terror. Utilizando la fantasía para manifestar los horrores del mundo real. Nightingale sigue esta misma estela, pero esta vez se sumerge en el impactante poder de la realidad para exponer el lado más, más oscuro de la humanidad. Ubicada en 1825 en Tasmania, sigues la historia de Claire. Una irlandesa condenada que vive bajo la opresión del asentamiento británico. Dirigido por el cruel y despiadado Teniente Hawkins. Y es entonces cuando Claire embarca en este viaje oscuro y lleno de venganza. La acompaña un rastreador nativo de Australia. Y él y Claire forman un vínculo que, aunque es muy improbable para la época, es lógico porque ambos buscan justicia. Y revela así la película la complejidad tan grande de las relaciones humanas en medio de la adversidad. La verdad es que la película no escatima para nada en violencia. Es una violencia despiadada e infligida a las minorías. Yo te advierto que es violenta para que no te dejes sorprender por esa violencia. Pero sí te invito a que te sumerjas en la parábola de una venganza oscura y cómo es alimentada por esta ira humana que nos recuerda que el sufrimiento más, más profundo de nuestro pasado no debe de olvidarse. Hola Noe, ¿qué tal? Me has pedido que te hable de alguna mujer icónic del mundo del cine, así que te voy a hablar de Mar Targarona, cineasta catalana que tiene unas cuantas películas en su haber. Comenzó su carrera como actriz, pero sobre todo lo que ha hecho ha sido producir un montón de cine. En los 80 fundó su propia productora, Rodar y Rodar. Y como directora, que es lo que me gustaría destacar, pues ha estado a la cabeza de algunas películas como por ejemplo Secuestro, con Blanca Portillo como protagonista, El fotógrafo de Mauthausen, pero a mí la película que me gustaría recomendaros por rara y por asfixiante es Dos, del año 2021, la podéis encontrar en Netflix. En este film nos encontramos a dos desconocidos que se despiertan en una habitación extraña cosidos por el abdomen. La atmósfera que se genera es oscura y confusa y a los andantes del género os va a molar. No es una película perfecta, pero sin duda súper entretenida y muy intrigante. Así que échale un ojo. Nada Noe, me alegro de que hayas contado conmigo para esto, siempre es un placer acompañarte. Y te mando un abracito. A ti y a tus seguidores. Hola, soy Jenny, Mrs. Spoilers en Instagram. Lo primero de todo, quiero darle las gracias a Noe por darme la oportunidad para hablar de una de las películas de terror que más me ha llamado la atención en los últimos años. Mi elección se debe en primer lugar al deseo de apoyar y reivindicar a las directoras de terror y fantástico latinoamericanas. Y en segundo lugar, quería aprovechar el tremendo éxito de la maravillosa cuarta temporada de True Detective para hablaros de uno de los trabajos de su directora y creadora. Se trata de la mexicana Isa López y de su película Vuelven, estrenada en 2017 y que actualmente podéis ver en la plataforma Filmin. En Vuelven, Isa López combina el terror, el drama y la crítica social para hablarnos de una situación lamentablemente real y terrorífica, la violencia en las calles de México y su impacto sobre la infancia. Siguiendo a Estrella, una niña de 10 años que busca a su madre desaparecida, nos encontraremos ante una historia de fantasmas, con tintes también mágicos, en la que lo que más miedo da, creedme, no son los seres sobrenaturales, sino los de carne y hueso. Si os gusta el cine de Guillermo del Toro y las obras de la escritora argentina Mariana Enriquez, creo que esta película os podría llegar a apasionar tanto como a mí. Muchísimas gracias a este grupo de mujeres maravillosas que me habéis enviado vídeos recomendando películas. Supongo que algunas las conocíais, otras no. Espero que os hayan gustado. Supongo que si alguien no conocía a estas mujeres que hablan y divulgan sobre cine de terror, ya tardáis. Así que, dicho esto, estoy encantada de haber juntado este tremendo aquelarre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Y recordad el mantra de este canal. Ni en Show 1 hay tanta sangre, ni en el Cien Pies Humano 1 hay caca. Nos vemos. Bisú. ¡Suscríbete!